Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en ShadowLine vamos a continuar con Fallout 4 En nuestra episodio anterior, la verdad que teníamos que abrir una cerradura muy complicada Y me he dedicado a subir de nivel, no he querido mostrar ciertas cosas porque no creo que sea necesario mostrarlo Porque me va a morar mucho tiempo en hacerlo y ya lo hice De subir de nivel para poder desbloquear esa cerradura O sea, la verdad chicos, como les digo, a veces mostrar todo para mí es imposible Porque si les mostrara todo el rato que he estado lebeleando para llegar al nivel que estoy, que es nivel 50 Estaba en nivel casi 30, o sea, subí 20 niveles Sería imposible, iría a muchos videos Y bueno, así que por eso es que les digo esto Este tipo no sé qué hace acá, la verdad Bueno, entonces bueno, discúlpeme si no les he mostrado mi leveleo, ese tipo de cosas Pero bueno, no puedo hacer mucho como les comenté porque si no sería demasiado largo el proceso Entonces, no, no quiero almacenarlo, lo quiero dejar ahí Entonces ahora sí supongo que tengo que conectar esto con electricidad Me parece que es lo más coherente Me parece lo más coherente Entonces conectaré A esto a la corriente Y conectaré esto a la corriente Yo supongo que con ese generador Wow No voy a alcanzar O sea No, ese generador no va a generar suficiente electricidad Debemos asegurarnos de que hay suficiente energía O sea, ese generador no va absolutamente a conectar nada O sea, no 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 creo que sea Ahí está la silla, miren No lo había visto, eso estaba en especiales Pero bueno Esa fue una misión que me pidieron hace mucho tiempo Y la verdad que no sabía Voy a tener que conectar Por lo menos Tres de estos generadores Unos a otros Para Generar La electricidad Posible Para esto Entonces Supongo que Supongo que esto Bueno Puedo conectarlo así No sé por qué no me deja Pero parece que no me deja Y no Y A ver Deshuesar Sí Deshuesar Entonces tengo Todo conectado entre cables Voy a hacer otro generador Y Deberían de estar todos conectados a uno Entonces Todos para uno y uno para todos Pero no 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 me está resultando absolutamente nada Pensemos 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 No No necesito eso No Vamos a dejar eso ahí No voy a marcar nada Generadores Este es un generador que produce Diez Y este es un generador que produce tres Y este es enorme Entonces yo no sé por qué Por qué Por qué Por qué Por qué No Dejarla ahí Voy a ver Voy a ver Tenemos todo supuestamente Voy a tener que deshuesar todo esto Bueno Voy a tener que mover este Está produciendo un montón Estoy produciendo supuestamente Un montón de electricidad con esto Pero No sé cómo funciona Entonces Esto Podré conectarlo varios cables Sí Entonces ahí tengo diez Necesitaría Dos más O sea Para poder darle electricidad Entonces ahí le estoy dando electricidad Genial Entonces Por fin le estoy dando electricidad Imagínense todas las cosas que tuve que crear Voy a guardar Voy a salirme de ahí Voy a guardar Porque primero es que le doy electricidad A tantas cosas Debemos asegurarnos de que hay suficiente energía Hay suficiente energía Solo quiero cambiar unas cosas Asegúrate de que esté todo en la misma red Todas las piezas tienen que comunicarse entre sí ¿Sabes? Todo en la misma red Todo en la misma red ¡Wala! Entonces aquí tengo un pequeño problema Si tiene que estar todo en la misma red Supongo que Tengo que conectarlo ahí Entonces todo está en la misma red Entonces todo está en la misma red Ahora sí Todo está en la misma red Entonces completan el interceptor de señales Ok Tengo todo conectado Genial Quiero subirme en todas maneras Esto es algo que estaba esperando un buen tiempo Yo me ocupo de la plataforma Yo me ocupo del rasgo Yo me ocupo del rasgo Esto hay que darse prisa No te preocupes por los tubos que se mueven por ahí Son solo decoración Buscando la señal del instituto Son solo decoración Vámonos 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 Ok El nivel molecular Ok Estoy acá Y esto me parece increíble Grabar Obviamente Y pareciera que esto es el lugar ¿Qué me dice? Ver registro de acceso Ah, datos de chip de carisman Ok, ok Entonces Tengo problemas con eso Tengo que darle algún uso a este terminal Datos de chip, no Diario de personal técnico, no, no, no Exploración de red, holocinta de Edwinter, holocinta de John, holocinta de Mary Liberación fin de invierno Registro personal Bueno, aquí tengo que ver qué es lo que tengo que hacer Porque la verdad que estoy medio perdido Introduce la holocinta de exploración de la red Introduce la holocinta de exploración Holocinta de exploración Vamos a ver Soy un poquito perdido Explorar red, ok Vamos a ver qué es lo que hace Iniciar exploración Red interna detectada, ok Entonces supongo que eso es O eso era lo que tenía que hacer ahí Dale la holocinta Claro, pero ¿Qué es esto? No, eso no es todo Entonces voy a guardar Ahí también Pero, a ver, a este Ok, ok Entiendo Esto es marciánicamente marciano No sé Te doy la bienvenida al instituto Esta es la realidad Es raro Este lugar Es la gente Llevamos más de 100 años Dedicados a la supervivencia de la humanidad Décadas de investigación Incontables pruebas y experimentos Una visión compartida de cómo una ciencia puede moldear el futuro La verdad que es Impresionante Y nuestros actos han sido mal interpretados por la gente de la superficie Algún día, quizá podamos mostrarles lo que hemos logrado Pero por ahora Debemos permanecer bajo tierra Hay demasiado en juego para arriesgarlo todo Como ya has visto Algunas cosas son inestables Me gustaría hablar contigo De lo que podemos hacer Por todos Entonces me está contando un cuento ¿Puedes esperar? Estás aquí contigo Específico Y personal Estás aquí Por tu hijo Sean No tengo la llave Entonces chicos Bueno Esto va a ser por el día Yo sé que Imposible día primer Que van a decirme Pero bueno Esto va a ser por el día Ya saben Suscribanse en general acá arriba Dejen like el video Comenten bajo él Y saben que abajo me van a ver el link Y se une del equipo Los va a llevar directamente a TGN Desde ahí chicos Pueden Unirse al equipo Contactar a TGN Esperar su respuesta Y una vez que tengan la respuesta Si es que fuese Correcta O si fuese Si fuera positiva Ya saben Lean el contrato No lo firmen de inmediatamente Y asegúrense de que realmente Es lo que ustedes quieren Así que nada Nos vemos en un próximo episodio De Fallon 4 Queens ¡Suscríbete!